Deporte Total Los que están listos para un desafío enorme son los de Radio Play Entrena ya en la sede del Campeonato Mundial de Clubes Campeones River espera a su rival que va a ocurrir este fin de semana Y va con la ilusión de enfrentar, de llegar a la final con Real Madrid Y hasta dicen en la Argentina, como Real está con el pie izquierdo, no le va bien River tiene chance de ser campeón mundial de Clubes Campeones Por ahí todavía no nos damos cuenta de la dimensión que va a tomar este torneo Pero bueno, lo tratamos de disfrutar al máximo Ahora nos estamos preparando para eso Vamos a tratar de recuperarnos lo más pronto posible para poder llegar bien a este Mundial de Clubes Al venir con un gran envión al ganar la final de la Libertadores con Boca Eso te da un plus para jugar esta clase de torneos y bueno, creo que vamos a llegar muy bien Queremos ir por el Mundial de Clubes, así que ya mentalizarnos en lo que viene Muy importante, muy importante cada torneo que juguemos Hay que aprovecharlo al máximo Y bueno, y buscarlo, buscarlo, tener la ambición de poder conseguirlo Ir por el título, así que a prepararse, a prepararse para lo que viene Deporte Total